¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda Angélica Gabriela. Como ustedes saben, actualmente estoy en el norte de Italia, específicamente en la ciudad de Vivione, en la región del Véneto, a solo una hora de Venecia. Todos los que me conocen saben que vengo desde Sicilia para trabajar en el norte. Y sí, vine específicamente para trabajar. ¿Y de qué estoy trabajando? ¿A qué me dedico actualmente en Italia? Muchos de ustedes me han preguntado que a qué me dedico y cuál es mi trabajo actualmente, cuánto me pagan y si me va bien en el norte. ¿Cuáles son las diferencias de trabajar en el norte y cuáles son las diferencias de trabajar en el sur? Así que este video es para explicarles detalladamente, según mi experiencia, lo que significa trabajar en el norte y a qué me dedico. Así que no se pierdan de este video y acompáñenme. Y mientras camino por las calles de Vivione, les voy a comentar cómo llegué aquí al norte de Italia y a lo que me dedico actualmente. Como ustedes saben, yo me encontraba en el sur de Italia, específicamente en la isla de Sicilia, en una pequeña ciudad llamada Poxalo. Una ciudad a la cual tengo que agradecerle muchísimo porque fue la ciudad que me acogió y me ayudó muchísimo. La verdad que para empezar me encantó porque era una ciudad, es una ciudad bastante pequeña y allí logré muchísimas cosas como las cuales fueron aprender el idioma, sacar mi licencia de conducir, empezar a conocer la cultura italiana, empezar a integrarme y adaptarme a este hermoso país. Pero como toda persona que llega a un país nuevo, quiere siempre prosperar y buscar nuevos horizontes. ¿Y cómo comienza mi historia aquí en el norte de Italia? Gracias a una amistad que ya estaba establecida aquí en el norte y ya trabajaba en esta empresa donde yo estoy trabajando actualmente, me dio la oportunidad de venir a probar y me dije ¿por qué no? ¿por qué no voy a trabajar en el norte y no veo la diferencia del norte y del sur y veo una nueva experiencia para mí? Y pues dije que sí y me vine a esta empresa. Es una empresa del sector limpieza. Es bastante grande esta empresa y necesita de mucho personal durante la estación de verano que es donde hay muchísimos turistas. Sí amigos, actualmente me encuentro trabajando de limpieza. Específicamente ¿qué hago? Bueno, en estas estructuras que son muchísimas. Esta empresa tiene hoteles, apartamentos, tiene de todo, muchas estructuras. Aproximadamente tienen 1800 estructuras. Y bueno, yo trabajo en sus condominios que son bastante grandes y me dedico a limpiar las áreas comunes. ¿Qué son las áreas comunes? Son las escaleras, los corredores, los estacionamientos, todo lo que tiene que ver con el condominio en sí. Yo ahí trabajo con mi esposo, somos los dos los que estamos trabajando allí. La verdad que estoy bastante contenta del hecho de poder trabajar los dos. Y bueno amigos, un trabajo completamente nuevo que nunca había hecho porque obviamente no es la misma limpieza que haces en tu casa. Es una limpieza un poco más perfecta, digámoslo así, porque tienes que seguir unos parámetros. Ellos te dan los productos que tú tienes que usar. Y bueno, todo comenzó en abril. La verdad que no teníamos ni idea cómo empezar a trabajar. Llegamos aquí a esta empresa. El primer día, recuerdo, que nos dieron nuestro tobo con los productos y un manojo de llaves porque empezamos haciendo apertura de apartamentos. Y nosotros quedamos así como que, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Dónde vamos a meter mano? Completamente perdidos. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos mucha ayuda, sea de las amistades que nos dijeron para trabajar aquí, que de las personas que son tus jefes. Ellos te ayudan, te indican cómo tienes que hacer y te explican. Ya luego depende de ti agarrar el ritmo, ser rápido, hacer bien tu trabajo y obviamente ponerle empeño. Porque cuando tú estás empezando un trabajo nuevo, de eso se trata, ¿no? De aprender, preguntar cómo se hace, ir agarrando los truquitos. Porque más que todo en la limpieza tienes que ser rápido y dejar bien hechas las cosas. Luego de un mes nos propusieron hacer la limpieza de las escaleras porque no tenían todavía una pareja para que hiciera la limpieza de las escaleras. Y bueno, me escogieron a mí y a mi esposo para hacer todas las áreas comunes. Y la verdad que, bueno, al principio difícil porque nos estábamos acostumbrando a hacer los apartamentos y ya no teníamos como que regulado el tiempo para hacer las escaleras. Y bueno, estábamos súper asustados porque sentíamos que éramos lentos, que estábamos haciendo las cosas bastante lentos en comparación a los demás. Pero poco a poco fuimos agarrando el ritmo. Y bueno, desde mayo que estábamos haciendo escaleras hasta la actualidad, que ya estamos en septiembre, puedo decir que ya le hemos agarrado bastante el ritmo. Y ya no te voy a decir que somos unos expertos limpiando, pero sí, ya hemos tratado de adecuarnos y hacer bien nuestro trabajo. Y claro, una vez que te adaptas a hacer tu trabajo, le agarras el ritmo, eres más rápido. Entonces ya como que se te va haciendo bastante pasajero. Y la verdad que es un trabajo bastante tranquilo porque a nosotros nos dijeron cuáles son los condominios donde nosotros tenemos que ir a limpiar. Nos dan nuestro manojo de llaves una lista donde dicen, por ejemplo, este día les tocan cinco condominios, mañana les tocan seis, pasado mañana siete. Y estamos nosotros dos solos. Lo otro que es importante para este trabajo, por ejemplo, aquí en el norte, tienes que tener carro porque necesitas un carro a juro. La empresa no te da carro, tienes que utilizar el tuyo para moverte, meter allí todos tus productos. Y entonces, bueno, es importantísimo tener carro, tener tu licencia de conducir. Lo otro que es importante, obviamente, tener tus documentos para que la empresa te pueda hacer un contrato de trabajo. Y lo otro, obviamente, hablar el italiano para que te puedas comunicar. Aunque si en esta empresa trabajan muchísimos latinos, trabajan colombianos, venezolanos y hemos hecho muchas amistades, gracias a Dios. ¿En sí, en qué se basa nuestro trabajo? Bueno, nosotros nos tenemos que levantar bastante tempranito. Nos levantamos a las cinco de la mañana para estar a las seis allí. Aquí empezamos con el primer condominio de la lista y a medida que los vamos terminando, pues, se pasan ocho horas. Aproximadamente estamos una hora en cada condominio. Hay condominios que son más grandes, necesitan un poquito más de tiempo, pero normalmente se hacen ocho horas. Entonces, ¿en cuánto pagan la hora aquí en el norte de Italia a diferencia del sur? Bueno, yo el último trabajo que hice en el sur de Italia fue en un villaggio, en un hotel. Creo que aquí les dejé el video haciendo de cameriera. Y la hora me venía aproximadamente tres euros. Si no me equivoco, tengo que hacer los cálculos y se los dejo aquí en la pantalla. Y actualmente aquí, en el norte de Italia, trabajando, gano, bueno, y aproximadamente la hora me la pagan un estimado de siete euros. Al principio me pagaron la hora en siete euros coma treinta, luego en siete euros coma veinte. La última busta paga, que fue el último recibo de pago, me la pagaron en siete euros cuarenta. Es que aquí todo depende, porque el estado hace que el dueño de la empresa donde tú trabajas tenga que pagar impuestos por tenerte contratado. Y bueno, eso depende mucho de la edad. Si eres más joven, la empresa paga menos impuestos. Si tienes un poquito más de edad, la empresa paga más impuestos. Entonces, en base a eso te calculan la hora y lo que tú ganas. Pero en teoría puedo poner una media de siete euros la hora. Trabajo ocho horas todos los días y así que pueden sacar más o menos un cálculo de lo que gano actualmente. Actualmente, pues me alcanza para cubrir mis gastos y me queda algo para ahorrar. Les comento que donde estoy viviendo, la casa sí te ayuda a buscar la empresa. Porque obviamente tú llegas aquí en el norte y vas a trabajar allí. Y dices, ok, ¿y dónde voy a vivir? Porque encontrar una casa aquí en el norte no es muy fácil. O sea, tienes que empezar desde cero prácticamente. Pues la empresa te proporciona una casa de la que ellos alquilan y tú la tienes que pagar. Te dan un tiempo determinado para que pagues la casa. No te apresuran a pagarla, pero sí tienes que pagarla en el rango de lo que dura la estación. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando desde abril y terminamos en octubre. Entonces, antes de octubre tenemos que terminar de pagar la casa. Entonces, lo que ganas tienes que quitarle el gasto del alquiler de la casa, el gasto del combustible para el carro, la comida, porque obviamente te tienes que comprar tu comida, y los gastos que normalmente hacemos. Por ejemplo, salir y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos que aquí en el norte de Italia se gana más, pero sí tienen algunos costos más elevados respecto al sur. Más que todo, la comida. Ya lo demás, por ejemplo, los servicios como la luz, la basura, son casi igual los precios. Es algo muy importante a tomar en consideración a la hora de tomar este tipo de decisiones. Pero quería compartirlo con ustedes para que ustedes tengan una idea de lo que significa trabajar aquí en el norte y empezar. Pero bueno, me gusta porque es el trabajo que me dio la oportunidad de salir del sur y empezar una vida nueva. Como todo, hay que cuidarse con los gastos, porque obviamente mientras tú tengas más gastos, más cosas tienes que pagar. Y bueno, trato de que el sueldo me cubra los gastos fijos que tenemos, como son el alquiler y esas cosas, y que me quede algo para ahorrar. Bueno amigos, hice anocheción. Pienso que me extendí un poco contándoles la historia a lo que me dedico actualmente aquí en Italia, pero espero que les guste saber este tipo de información, porque Italia no se trata solo del turismo, de las partes bonitas, sino también de lo que hacemos para sobrevivir, para vivir aquí en Italia, trabajar como todo ciudadano, pagar nuestros gastos fijos que tenemos mensualmente, y cómo hacemos para estar aquí. Así que espero que te guste este tipo de videos, y si es así, por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios, y si te gustaría saber otro tipo de información, así yo haré mis videos basados en lo que tú quieres conocer, y en lo que tú quieres saber. Por favor suscríbete a mi canal, regálame una manito arriba, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos, y comparte este video con tus amigos. Chao, y nos vemos la próxima. Chao amigos.